hola amigos el día de hoy voy a preparar unos deliciosos ejotes a la mexicana aquí ya se están cociendo esto los puse a cocer con suficiente agua y un poco de sal al gusto así que ahorita ya los vamos a retirar mientras voy a poner la cazuela para que se empiece a calentar y le voy a agregar un poquito de aceite aquí ya tengo el chile el jitomate y la cebolla listos también los ejotes ya están bien escurridos ya que el aceite está bien caliente ahora sí le voy a agregar todo lo que picamos el chile el jitomate y la cebolla aquí lo voy a dejar para que se sofría muy bien que suelte todo su sabor y mientras voy a estar picando un diente de ajo que también le voy a agregar yo lo voy a picar en esta ocasión pero también lo muelo en el mocajete ahora sí que ya es al gusto de cada quien un poquito de sal también al gusto y listo miren ya casi está listo ahora es momento de agregar los ejotes para que se mezcle todo y ya prácticamente esto quedó listo miren amigos los ejotes están bien cociditos así que sólo lo vamos a mezclar muy bien todo para que suelte el sabor lo dejamos ahí unos segundos y esto ya va a quedar listo miren qué rico se ve ahora vamos a preparar las deliciosas tortillas el comal ya está calentándose ya le echamos suficiente lumbre para que se empiece a calentar muy bien y ahora vamos a empezar a hacer las ricas tortillas para disfrutarlas con estos deliciosos ejotes platiquen en los comentarios ustedes cómo preparan los ejotes a mí en lo personal me gustan mucho hacia la mexicana y más si tienen ahí un pedazo de queso para que se lo agreguen quedan muy sabrosos porque el queso pues se derrite y sabe bien rico así así que esta es mi forma de prepararlos y nos encantan también si hay frijolitos negros pues acompañarlos ahorita yo no tengo frijoles negros sólo los vamos a disfrutar de esta manera con las ricas tortillas recién hechas citas no ¡Gracias! Bien amigos, ha llegado el momento de disfrutar esta delicia ¡Qué chulada de ejotes! ¡Qué delicia, miren! ¡Ay, ay, ay! Aquí están las tortillas, bien calientitas Vamos a agarrar esta, miren ¡Qué rico! Vamos a disfrutar un taco de ejotes, amigos Le voy a soplar porque está caliente Y en el nombre sea de Dios y con el permiso de todos ustedes Vamos a disfrutar de esta delicia, amigos ¡Buen provecho a todos! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso, amigos, de verdad! Tenía mucho tiempo que ya no disfrutábamos los ricos y deliciosos ejotes De esta manera Ahorita los vamos a disfrutar al máximo ¡Qué chulada! Bien, amigos, nos despedimos Esperamos que este video les haya gustado Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Nomás faltó el queso, amor Miren, amigos, para rematar Un agüita de horchata Se me olvidó mostrarles hace rato Esta delicia también que preparó mi bella rosita Y la verdad Por lo regular siempre grabamos el video aquí Y nos salimos allá afuera a comer Pero ya la verdad Aquí ya me quedé Aquí me siento muy a gusto Aquí está la cazuela, amigos Bien sabroso La familia ya se está comodando allá afuera Ahorita van a comer todos Vamos a comer todos Pero No me puedo despedar de esta delicia Está muy rico, muy rico Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Nos saludo!